El presidente Lenín Moreno anunció en cadena nacional la noche de ayer un paquete de medidas, entre las cuales destaca el alza en el precio de la gasolina super. El precio del galón de este combustible pasará de entre 2 dólares con 10 centavos y 2 dólares con 32 centavos por galón a 2 dólares 98 centavos. También se suprimirán la Secretaría de Comunicación, el Instituto Espacial, la Secretaría de Límites Internos y otros. El servicio de rentas se funcionará con aduanas, la Secretaría de Riesgos con el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Ambiente con la Secretaría del Agua. Por otra parte, CNT, TAME y Correos del Ecuador se optimizarán o fusionarán. De acuerdo al primer mandatario, estas decisiones permitirán llegar al equilibrio fiscal primario hasta 2021 y reducir el déficit fiscal global a menos del 1% del PBI al finalizar el gobierno. Debemos tomar nuevas decisiones. Decisiones que sean responsables, que sean transparentes, que sean justas, sobre todo y ante todo, decisiones que no afecten a los más pobres. Es necesario reducir el tamaño del Estado. Cuando llegué al gobierno existían 137 instituciones públicas. Hemos eliminado 13 y hoy reduciremos 20 instituciones más, entre ministerios, institutos, agencias y empresas públicas. De 40 ministerios pasamos a 27 y ahora vamos a tener únicamente 20. Actualizaremos el precio del galón de la gasolina super a 2 dólares con 98 centavos y mejoraremos su calidad de 90 a 92 octanos. Con respecto al diésel, no toparemos el diésel del transporte. Optimizaremos el subsidio al diésel para el sector empresarial. Los subsidios en los combustibles le cuestan al Ecuador más de 3 mil millones de dólares que no benefician a los más pobres. Por eso, convocaremos a una gran mesa de diálogo nacional para encontrar los mejores mecanismos de focalización de subsidios que beneficien a quienes realmente lo necesitan. Todo este esfuerzo de reducción de gasto corriente realizado desde el Ejecutivo permitirá un ahorro aproximado de mil millones de dólares anuales. Todas las decisiones tomadas permitirán llegar al equilibrio fiscal primario hasta el año 2021 y reducir el déficit fiscal global a menos de 1% del PIB al finalizar nuestro gobierno. Gracias. Gracias.